hola soy lady y bienvenidos a mi canal el día de hoy les estaré hablando sobre un herramienta muy importante que se llama el calendario y las noticias del mes pero antes de empezar quisiera pedirte un favor no te olvides de suscribirte también ponle un like a este vídeo y comparte este vídeo con otras proveedoras bueno comencemos como ustedes pueden ver aquí esto es una forma de comunicación que uso con todas mis familias hago esta herramienta visual para que ellos puedan ver cada mes de qué se trata mi programa y así no me consideran una babysitter en vez me van a considerar una child care provider una dueña de un negocio tiene que ser profesional tiene que saber cómo comunicarse principalmente con nuestros clientes y la forma que yo me comunico con ellos es a través de mi calendario mensual en mi calendario mensual como ustedes ven siempre basará mi logo si tú no tienes un logo no te preocupes podemos ahora darte este servicio durante este mes en honor a la primavera estaremos aprendiendo sobre los gusanos y los insectos también este mes estaremos celebrando el día de pascuas aquí hice una pequeña nota donde estoy pidiendo a todos los padres que si desean comprar una caterpillar que es una oruga tienen que pagar y darme el dinero el día 7 estamos pidiendo a todos los padres 5 dólares la gran mayoría de mis familias se mueren por tener una oruga en la casa porque es algo bien divertido la primera semana será la semana del gusano estoy muy emocionada con todo esto es una semana muy divertida diariamente tengo cosas que hago con los niños y el día 8 que son jueves los niños me van a traer una piedrita no importa del tamaño no importa si está bonita o está fea lo más importante es ver la diversidad de esas piedritas y que los padres y los niños vayan a un parque y busquen una piedrita y me lo traen ok la segunda semana vamos a tratar sobre la semana de la oruga toda esta semana vamos a estar viendo sobre el ciclo de la caterpillar o de la oruga vamos a aprender de cómo crece qué es lo que hace cómo sube y luego se convierte en un cacún y vamos a aprender sobre todo el ciclo de la caterpillar ok ahora también el día 15 estoy pidiendo a mis niños que por favor me dibujen el gusano favorito de cada uno de ellos y que me lo traigan cada uno va a hablar de su gusano favorito el día 18 espero que nuestras mariposas ya hayan abierto esas hermosas alas y así podamos aprender más de lo que es una mariposa toda esta semana estamos hablando de la mariposa y tal vez vamos a tener que extender porque el año pasado lo que me pasó es que no tuve las mariposas rápidamente tomaron dos semanas así que siempre guardo la semana de aquí abajo para poder continuar con las mariposas al final del mes hacemos que en todas nuestras mariposas salgan y vuelen y tristemente tenemos que decirle adiós la semana del 22 estaremos hablando sobre la semana de la tierra también estaré pidiendo a todos los niños que me traigan una caja de cereal vacía luego el día 29 como ustedes saben siempre hago show en tell ese día aquí los niños estarán haciendo un trabajo sobre la mariposa no es mucha información lo más importante que los padres no se olviden de estos días importantes todo lo demás lo dejo así en blanco para que no sea demasiado ocupado demasiado llena la información y no lo van a querer leer bueno pasemos ahora al las noticias del mes las noticias del mes y tienen mucha información bastante es un mes muy divertido donde vamos a explorar la naturaleza aunque también este mes los niños estarán aprendiendo sobre la clasificación de lo que es un insecto y de lo que es un gusano son diferentes también vamos a aprender sobre el ciclo y todo el desarrollo de una oruga los cambios que hacen su vida hasta que llega y se transforma en una hermosa mariposa en este mes también vamos a aprender la importancia de lo que los gusanos y los insectos son para nosotros y para nuestra naturaleza al final de todo este mes los niños van a poder interactuar con las mariposas vamos a sacar a todas nuestras mariposas afuera y los vamos a decir adiós aquí quiso recalcar algo importante que son mis regulaciones con respecto al COVID-19 quiero asegurarme de que todos los padres sepan que yo no admito niños enfermos no importa con COVID o sin COVID la verdad se me hace muy difícil cuidar a niños que están malitos prefiero que los niños no tengan ninguna infección porque mi labor más grande es proteger a los niños a mi familia y también a mis empleados tengo nuevas familias que les estoy recordando a mis familias nuevas las horas de operación son de 7 y 30 a 5 de la tarde pago se necesita ser recibido el día viernes a las 5 de la tarde después de eso hay un cobro extra tiempo de la siesta es de una a tres de la tarde también aquí les hablo sobre la comida es un pequeño recordatorio toda esta información tiene que estar a la entrada de tu guardería así los padres lo ven diariamente bueno aquí el currículo también habla sobre las letras que es la b w y la x también estaremos hablando sobre el color naranja la figura geométrica de este mes es el óvalo los números el 23 24 y 25 y el tema principal son los gusanos y los insectos bueno eso es todo por el día de hoy espero que toda esta información que acabo de compartir contigo te pueda ayudar a cómo diseñar tu propio calendario y tus propias noticias recuerda que esto es una herramienta visual que tú puedes ofrecer a tus padres toda esta información tiene que estar en tu boletín mensual y lo tienes que tener afuera así los padres puedan ver y saber lo nuevo que hay en tu programa bueno y si te gustó las noticias y el calendario de este mes y quieres ver otro mes por favor déjame saber en el comentario de abajo el día de hoy también tú lo puedes comprar estaremos vendiendo esta copia y así tú puedes hacer los cambios en casa o también nosotros lo podemos personalizar y le hacemos de acuerdo a lo que tú necesitas es que quiero mi calendario de esta forma hay problema nosotros cambiamos toda la información aquí en las cajitas y ponemos tu información y aquí va a estar tu logo por supuesto no el mío la misma manera nosotros hacemos todos los cambios de texto eso es algo que si puedo cambiar igual si tú estás haciendo otro tipo de currículo también lo podemos cambiar tú solamente me dices otra cosa si tú quieres el currículo que es los worksheet papeles que tengo para la clase de preschool tengo todo ahorita en venta tengo actividades para la letra b b doble x el color naranja luego la figura geométrica todo esto está en venta solamente tienes que mirar la descripción de este vídeo y ahí encontrarás el link que te llevará a comprar todos los worksheet bueno eso es todo por el día de hoy gracias por estar conmigo les mando un abrazo hasta pronto si son adiós y